Sabe incumplirlo. El balón para Alfonso Davies, el centro del segundo palo. El cabezazo está... ¡Gol! ¡Gol! Davies, Davies, el hombro del Bayern de Múnich. De cabeza, en la primera pelota. El gol más rápido seguramente de esta Copa del Mundo. Alfonso Davies apareció como una tromba por el medio. Conectó el cabezazo. La manda a guardar y arranca sorprendiendo Canadá. En el primer minuto de juego. Canadá 1, Croacia 0. Sin lugar a dudas, el gol más rápido de este campeonato del mundo. Allí el desborde por derecha. Una pelota bien mandada desde la saga para que haga el centro desborde por derecha lo más viejo del fútbol. Y Alfonso Davies marca el tanto de apertura. Gana Canadá 1 a 0. Tiro de esquina para Croacia buscando el empate. 35 minutos de la primera parte. Gana Canadá 1 a 0. Desde el primer minuto le va a pegar Luka Modric. Apronta el capitán. El centro al área. Saltan varios. Sacan el fondo. Aparece Kamal Miller en dos tiempos de cabeza. La deja bollando. La pelea del número 9 es muy buena. Pelea por esa pelota. El jugador André Kamaric. La pelota que va para Borja. Borja al medio. Va dejándola para el otro zaguero. Bardiol. Bardiol atrás ahora para la salida de Kovacic. Kovacic con el balón. Lo ve solo. Ahora le ataca Perisic. El centro está. Gol. Gol. Kramaric. Kramaric pone el empate ahora para Croacia. Le puso el pase filtrado notable para que aparezca el número 9. Y define cruzado. Lo merecía hace rato. Estaba llegando más Croacia. A los 36 minutos del primer tiempo. Lo empata la selección croata. Croacia 1. Canadá 1. Está bárbaro el partido. La verdad. Justicia con el trámite del mismo. Porque allí Croacia llegaba a jugar en área rival. Un pase filtrado. Define de primera de zurda. Marca el tanto del empate. Las cosas 1 a 1. La, la, la. Casita. Se viene Croacia. El remate está. Gol. Gol. De Croacia. Marco Livaja. Adentro del área recibió. Giró y le prendió cartucho. La manda a guardar. Al palo derecho del arquero que se tiró. Pero nada pudo hacer. Contra golpe letal. Lo da vuelta Croacia antes del final del primer tiempo. Apareció el 14. Marco Livaja. Puso el 2 a 1 para los croatas. Apareció Livaja. Una pelota que le pasan entre los caños al zaguero. Que de derecha la coloca al lado del caño derecho del arquero Livanovic. Que no puede atajar. Y ahí marca el 2 a 0. Te dije. Croacia quería seguir de largo. Ataca Canadá por la izquierda. La pelota la van dejando hacia el medio. Deja para Ismael Coné. Toca por derecha. El que avanza ahora es el jugador Johnston. Deja otra vez ahora para el número 10. Va Hoylet. Avanza el 10. Si es Hoylet. Ataca Canadá. La deja hacia atrás ahora. Otra vez para Coné. Coné por derecha para Alfonso Davis. Devuelve para Coné. Busca atacar el equipo canadiense. Está ganando Croacia por dos tantos. Contra uno. Ya repasamos. Hoy ganó Costa Rica. Sorprendió a Japón. Por un tanto contra cero. Ya ganó Marruecos por este mismo grupo. Frente a Bélgica. Pegadito a nosotros. Se vienen los relatos. De Martín Kenman por la 9.70. España juega frente a Alemania. El gran partido del domingo. La pelota la va dominando otra vez Croacia. Que ahora la recupera. Y busca salir de contragolpe. Avanza Kramaric. La deja atrás ahora para el Luka Modric. Al medio toca la pelota para el hombre del Chelsea. Va Kovacic. Kovacic ahora para Brozovic. Abre por la izquierda para Perisic. Se viene el equipo croata. Busca atacar el número 4. Se escapó de la marca. Mete el centro. El segundo palo está. Enganché y está. Peguelé, peguelé, peguelé. Golazo. Gol. De Croacia. Kramaric. Enganchó notable. Le prendió el segundo palo. Y liquida el partido. Pone el tercero para Croacia. El número 9. El segundo en su cuenta personal. Aparece Kramaric. Croacia 3. Canadá 1. Está quedando afuera el equipo canadiense. Jueguele todo al 9. Le dije que estaba dejando a Canadá que haga el desgaste. Allí sale rápido de contra cuando se la dan a Kramaric. Marca el gol. La pone abajo al lado del caño derecho. Gana Croacia. Y esta selección se parece a la que veníamos a ver. Ataca a Canadá de nuevo. Buscando el descuento del pase por la izquierda. Espera Brugge. Mete el centro al segundo. Palo salta el número 11. La deja Hoffman al medio. Cierra en el fondo. Bardiola. Busca sacar ahora Croacia. Que gana 3 a 1. Que tiene todo para ganarlo. El pelota es así arriba. Se durmió el fondo de ahí. Y viene el cuarto. Y está el cuarto. Está. Le queda la pelota. Y el ataque. Y va. Va a Orsichón. En el medio está. Gol. Gol. Gol de Croacia. Apareció Májer. Solamente para empujarla. Para mandarla a guardar. Solito. El contragolpe. La pifia en el fondo de Kamal Miller. Y le quedó a los dos delanteros ahora. Para definir el Croacia. Que lo liquida. Pone el cuarto. Y cierra el partido. Pone el cuarto. Y elimina a Canadá. El gol lo hizo. El número 7. Májer. Lo dejó solo Orsich. Gana Croacia. 4 a 1. Frente a Canadá. Y se perfila. Otro de los equipos. Y otro de los técnicos. Que utilizan los cambios. Los cambios. Le dan el cuarto gol a Croacia. Son 5. Hay que utilizarlos. Aparece Májer. Para marcar el cuarto. Esta Croacia. A medida que pasa. Va mejorando en su juego. Y vaya si lo hizo con el 4 a 1. La 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 la.